El Hombre Imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. ¡Grabando! Perdón, no sabía que estaban grabando. Aunque no debería ser así. Me sorprendieron leyendo uno de mis poemas favoritos, se llama El Hombre Imaginario. Es de un autor chileno, un autor maravilloso que a mí me encanta y que alcanzó a vivir 103 años. El 32 de diciembre de 1900, nunca. Y nos dejó un legado maravilloso de poesía y de antipoesía. Los dejo con el siguiente video. Nicanor Parra nace el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, Chillán. Crece en el seno de una familia de artistas. Entre sus hermanos se destacan Roberto, Eduardo y la gran Violeta Parra. De todos ellos, Nicanor es el único que hizo estudios más allá de los primarios. En el liceo tuvo la experiencia de escribir sus primeros versos. El propio poeta reconoce que hacía versos pomposos, sentimentales, llenos de un lenguaje figurado y muy floridos. Además de ser un gran poeta, Nicanor es profesor de matemática, física y mecánica. En 1954, Nicanor adopta definitivamente una única línea para escribir y la denomina antipoesía. En esos años, la poesía era solo para personas eruditas o adineradas. Parra busca expresar las vivencias del hombre y pretende quitarle el carácter serio, solemne y grave a la poesía que se venía escribiendo en ese tiempo. Así lo deja de manifiesto en un sinfín de antipoemas, como el que leeremos a continuación. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro, que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. ¿Qué les pareció este antipoema? A mí me encanta. Nicanor escribe varios libros de antipoesía, manifiestos, antipoemas, cristo de Leelki, chistes para desorientar a la poesía, entre otros. Dichas obras no solo revelan la riqueza de la fórmula antipoética, sino también la capacidad de evolucionar. Es así y con el afán de democratizar la poesía, es que crea poesía y antipoesía para ser mirada. En 1952, junto a otros poetas, expone su obra Quebrantahuesos, poesía mural realizada con recortes de diarios, siguiendo la técnica del collage. Esta poesía visual se caracteriza por ser ingeniosa, absurda y chistosa. En los años 70 expuso su obra Artefactos. En esta exposición se caracterizó por mostrar su faceta más popular y por lo provocador de su lenguaje. Nicanor vuelve en el año 2006 con su exposición Obras Públicas, que también se caracterizó por ser polémica. Las obras del antipoeta son traducidas y estudiadas en diversos países, transformándose así en un hombre universal. Por ello, recibe también muchísimos premios. Entre ellos, el Premio Cervantes del Ministerio de Cultura de España en el año 2011. El 23 de enero del año 2018, a los 103 años, muere Nicanor Parra, dejándonos como legado su maravillosa obra. ¡Grabando! Ya. ¡Pucha! Otra vez me pillaron. Pero yo los perdono. Lo que pasa es que empecé a ver la obra de Nicanor Parra y me entusiasmé con uno de sus trabajos. Que se rían de mí perfectamente. Esta no sería la primera vez. Entonces fui a buscar revistas para poder hacer un quebrantahuesos. Yo ahora quiero presentarles a ustedes con más detalles cómo se realiza un quebrantahuesos. Para realizar este quebrantahuesos necesitas dos hojas de blog unidas o una cartulina. También diarios, revistas, libros viejos, lo que tengas a mano. Y para terminar, tijera y pegamento. Recortamos titulares, letras, imágenes que nos puedan servir para crear nuestro quebrantahuesos. Lo más entretenido es que a medida que vamos cortando se nos van ocurriendo algunas ideas para el trabajo. Cuando ya hayas seleccionado, comienzas a armar tu quebrantahuesos. Recuerda que puedes crear versos, frases, chistes, algún desahogo, lo que tú quieras. A pesar de que son textos absurdos, debemos procurar de que sea comprensible para todos. Por lo tanto, agregamos puntos, comas, signos de interrogación, títulos, lo que sea necesario para su comprensión. El mío ya está terminado. Les presento cada una de las secciones creadas. Este es el trabajo que resultó. Hicimos varias secciones. Por ahí en casa me ayudaron a escoger algunas imágenes, a crear algunas frases. A pesar de que no son para mí. Por ejemplo, me queda chico el uniforme y nunca lo usé. Dilemas escolares. Muy presente en estos días, ¿verdad? Que esta pandemia no nos permitió usar los uniformes y quedaron ahí. Ya levantaremos cabeza, ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? A mí hay algo muy importante que me gusta de la obra de Nicanor Parra y quiero conversarla con ustedes. Para Nicanor Parra, todo, absolutamente todo, era poesía. Aplausos, dice el poema. Por eso se autodenominó antipoeta. Es lo que yo quería subrayar. Porque hubo un momento de la historia donde la poesía solamente era para la gente erudita, para los que sabían. Los alimentos eran escasos. Para las personas que estudiaban mucho sobre poesía. A ver, a ver. Entonces llega Nicanor como una especie de justiciero de la literatura y dice, a ver. A ver, a ver. Paremos aquí, por favor. Que levanten la mano los valientes. Porque desde hoy todo es poesía. Y continúan siendo, lo dirán ustedes. Y nos deja la puerta abierta, una puerta gigante abierta a la creación y a la participación de esta poesía. Por eso él se denomina antipoeta y hace antipoesía. Dato curioso de Nicanor Paga. Una, es hermano de Violeta, de Roberto también, ¿cierto? Y él recorrió junto a Violeta gran parte de Chile. Cuando los españoles llegaron a Chile. Y la segunda curiosidad. Dentro de sus poemas podemos encontrar un sinfín de textos que nos hablan del cuidado de la naturaleza y la importancia de preservarla. Ahora, ¿cuál es el trabajo? Atención aquí los octavos. Vamos a realizar un quebrantahuesos en clases. Pero la invitación es para toda la escuela. Se economiza plata y se casan dos pájaros un tiro. Qué bonita actividad sería poder realizar un quebrantahuesos en familia, ¿verdad? Distraernos, dejarnos un poquito del celular de lado y reírnos en familia haciendo un texto como este. Apuesto en mi cabeza a que nadie se ríe como yo. ¿Por qué es importante esta invitación? Porque nosotros vamos a desarrollar una habilidad que es el crear. Más en lo cierto no se puede estar. Y el crear es una habilidad muy importante que implica muchas actividades mentales. Se gana poco, pero se sobrevive. Así que les dejo esa invitación. Ojalá se entusiasmen y puedan crear sus propios quebrantahuesos. Nos vemos pronto entonces en un nuevo video de lenguaje o de medio ambiente. Que estén muy bien todos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!